El cultivo y procesamiento del cacao en grandes haciendas es una de las actividades económicas que han resistido el paso del tiempo en el poblado de Río Chico, en la República Bolivariana de Venezuela. Este sitio, fundado en 1791, es la capital del municipio Paez y pertenece a la región de Barlovento, en el estado Miranda. A unos 4 kilómetros del centro histórico se localizan las playas cercanas a Caño Copay, donde desemboca el río que da nombre al pueblo. Hasta aquí llegó en 1879 el mayor general tunero Vicente García González, al culminar en Cuba la guerra por la independencia, iniciada en 1868. En la zona se dedicó al cultivo del café y del cacao, junto a su familia y a los soldados que lo acompañaron hasta tierras venezolanas. El 21 de enero de 1881 llegó José Martí a Venezuela por el puerto de La Guaira. Se conoce que estuvo en Caracas frente a la estatua ecuestre de Bolívar, impartió clases, pronunció discursos y escribió artículos y poemas. Pero tuvo el apóstol otro motivo para visitar el país suramericano. Hay la presunción de que el héroe cubano José Martí conoció a Vicente García, fue en tierra venezolana, aquí en Rio Chico. Porque de acuerdo también a otras investigaciones que se han venido haciendo, la única intención que tenía era esa, de conocerlo y pedirle que siguiera participando por la liberación de Cuba. Como recordaremos, Cuba fue uno de los últimos bastiones españoles en ser liberado. Y que ese sueño de Vicente García fue truncado y sin embargo José Martí, quien tenía ese poder de pensamiento y de la palabra con su fina pluma, que escribía y hacía buenas cosas para libertar a Cuba, vino con ese propósito. Porque así que está sentado en varios libros, visitando a los cubanos que estaban exiliados en diferentes partes de América. Otro asunto polémico es la muerte del león de Santa Rita en Rio Chico. En la tercera edición del libro Miedo a Vicente García, del investigador Carlos Tamayo, se hace referencia a una entrevista sobre el tema, realizada por el historiador de la ciudad de las Tunas, Víctor Marrero, fallecido en 2021, a una de las hijas del mayor general. Según ella, Ramón Dávila, un español considerado amigo de la familia, mezcló el quimbombó con vidrio molido para asesinar al jefe Mambí. Su hija María, la más chiquita que nació en Venezuela y que es la informante por tradición oral, lo que le cuenta Brígida y los demás de la familia, es que él padeció mucho tiempo dolores terribles provocados por el vidrio molido, si es que realmente fue esto, que no es veneno pero provoca la peritonitis. Y esa es la causa, hasta ahora conocida, de la muerte de Vicente García. La Virgen que permanece en el Santuario Mariano Diocesano de Nuestra Señora de las Mercedes, en Río Chico, fue testigo de las honras fúnebres realizadas en esta iglesia a Vicente García, luego de su muerte el 4 de marzo de 1886. Aún no se ha localizado el sitio exacto donde se enterraron los restos mortales del general, aunque allí fueron exhumados para su traslado a las Tunas, su tierra natal. Ya es conocido que Brígida Saldívar, viuda de Vicente García, traslada los restos de él de Venezuela para Estados Unidos, junto con los de su hijo Braulio, que fue el primer tunero internacionalista. Se sabe que Vicente García no aceptó luchar bajo el mando de Guzmán Blanco y que Braulio combatió contra las tropas de Guzmán Blanco. Los dos fallecen en Venezuela y ella los lleva a Estados Unidos. Más tarde los restos son trasladados a La Habana y posteriormente... ...provocó estudios que permitieron saber que Vicente tenía espinas bífidas y eso le provocaba unos dolores enormes por las raquialgias. Así estuvo 10 años a caballo, luchando contra España casi todos los días. Con su último aliento de vida, Vicente García dijo a los hombres que lo acompañaban, muero en tierra extranjera, pero ahí quedan ustedes para que ayuden a libertar a Cuba. Pero a pesar de los esfuerzos, la figura del mayor general Vicente García González no ocupa el lugar que merece en la historia de Cuba. ¿Por qué condenar al olvido y a la incomprensión a uno de los hombres imprescindibles de la guerra grande? Al tema dedicaremos nuestro próximo reportaje. Desde las Tunas, Raúl Verdez y E. Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.